Y ya estábamos en el cuarto y yo abajo de las camas escuchaba a una niña. Y aquí en la sala se volvió a escuchar a la niña, que decía, ay, amanezco arruñada de la cara. No, no te quiero a ti. Corto, corto, corto. Hace poco hubo una pelea aquí en la casa. Aquí está marcada una separación. Sí, porque aquí se lo alcanzan a ver, está el cuerpo de un niño. Aquí, en esta parte. Y se ve acostado. ¿Todavía no eres miembro en mi canal de YouTube? Bueno, pues te invito para que te hagas miembro en este mismo instante. Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es irte a mi canal, Alberto del Arco, y dale clic en unirme. Ahí te va a preguntar qué tipo de miembro quieres ser y también todos los beneficios que obtienes con cada uno de los miembros. Por ejemplo, los miembros legendarios pueden estar conmigo en un chat constantemente donde platicamos de algunas cosas y les mandamos videos. O también pueden ser como preferentes si es que quisieran ir a acompañarnos a alguna investigación paranormal en algún sitio. Pero, así como los legendarios, hay muchísimos otros más, como el cazafantasmas, el explorador y el investigador paranormal. Cada uno es muy diferente y cada uno tiene un valor también muy diferente a este miembro en este momento. Bueno, primero, muchísimas gracias por la confianza en nuestro equipo para tratar de ayudarles un poquito por lo que están pasando. Me gustaría saber por qué creen que tienen algo malo o alguna brujería o algún hechizo. Pues porque nos han pasado muchísimas cosas raras, digamos, pleitos familiares. Yo emprendo con algún negocio, así como emprendo, caigo. Enfermedades, muchas. Entonces, digo, no es normal, o sea, tanto que hemos pasado para que nos pasen cosas. ¿Sospechan de alguien que les quiera hacer daño, que les haya hecho algún mal de ojo, algún maleficio, alguna brujería? No, la verdad no. ¿Por qué pensar que se trata de algo negativo y no solamente de una mala racha? Porque no nos consideramos malas personas para que nos esté pasando tantas cosas. Y pues le echamos ganas para salir adelante. Y digo, cuando es una cosa, es otra y otra, o sea, se me hace mucho, mucho de... O el dinero simplemente, así como me dan dinero, se me van. Emprendo algo, le digo, voy muy bien y así como voy muy bien, caigo. ¿Con quiénes tienes pactos de lealtad? Con nadie. ¿Tu mamá, tu papá? No, ya fallecieron. No importa. No. Algún pacto de lealtad que tengas con ellos de alguna forma, porque lo que traes más bien es kármico, es de árbol genealógico. Sí, es una situación que traes ahí. Entonces, dentro de lo que es el árbol genealógico y la karma, hacemos pactos con diferentes familiares. Y esos pactos a lo mejor no son propiamente tuyos, pero tú los estás asumiendo. Bueno, que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Bueno, te estoy informando. Ah, ok. Te lo estoy informando, entonces traes ahí un acuerdo tácito con algunos familiares que ya no están aquí, pero que de alguna forma tú, desde tu ADN, estás recuperando y hacer ese pacto con ellos. Entonces, si no rompemos eso, vas a seguir exactamente igual. ¿Por qué? Porque realmente no es que seas ni una mala persona ni nada, pero es algo que traes a, ¿cómo se dirá? A practicar, a estudiar y a superar. Que en un momento, en otra vida, este, dejaste algunas cosas pendientes. Yo sé que a lo mejor no crees en el karma, no crees en esta situación, pero el karma existe. Y a toda acción hay una reacción. Entonces, probablemente, desde mi campo áurico. Ahora, ¿eres inmunodeprimida? ¿Te deprimes fácilmente? Bueno, de un año atrás, sí empecé a notar eso. Ok. Te voy a decir qué pasa. La energía es increíble y es padre, pero cuando tú te inmunodeprimes o estás deprimida, tenemos ciertos egregores o ciertos seres energéticos que se alimentan de esa depresión, que se alimentan de esa energía. Entonces, hay que cortarlo, hay que quitarlo. Ahí traes un hermoso bichito pegado. Entonces, hay que darle un buen recorte. Entonces, tú estuvieras en el generación de eso atrás, ¿no? Tiene que ver que alguien les tenga envidia, les dio brujería, se les amenó a tirar aquí o algo así. No, esto es muy, muy viejo. Esto es, de hecho, de familia. ¿Sí? Por eso le preguntaba de con quién tenía un pacto, porque papá y mamá también lo pueden traer, los hermanos, las hermanas que hicieron un pacto en un momento dado, y ahí se queda. Ustedes están aquí, ustedes son el resultado de todo el ADN de toda la familia. Tanto hombres y mujeres, entonces, de alguna forma, ustedes están pagando karma que no les corresponde en una parte y karma que sí les corresponde en otra. Nati, ¿qué más? Yo, una vez mis papás se fueron al mandado y me quedé con mi hermano el mayor. Y estábamos en el cuarto y yo abajo de las camas escuchaba a una niña que se quejaba, que decía, ay, y yo dije, es mi hermana la más chiquita, pero pues se la habían llevado. Y le platicé a mi mamá y mi mamá no me creyó. Al día siguiente tuvieron problemas mis papás y mi mamá me estaba platicando en la cocina y aquí en la sala se volvió a escuchar a la niña, que decía, ay, ay. Y nosotros pensábamos que era mi hermana la más chiquita, pero mi hermana la más chiquita no estaba. Amanezco arruñada de la cara. Ok. Y en la casa anterior veía una sombra muy alta, muy, muy alta. Pero en la casa anterior. Ajá. Sí. Aquí. Aquí es la niña y que amanezco arruñada. Ok. Entonces, sí, son cosas que puedes ir cargando lo que les decía ahorita. Hay que recortar, ¿sí? Hay que quitar lo que no es, no les pertenece y no tienen que traer, hay que quitarlo. Entonces, es hacer una limpia armonización para sacar todo eso que hay. Ahora, hay que tener también cuidado con los decretos. No hay, no tengo, no puedo, no, 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 no. ¿Sí? ¿Qué hace el no? El orden está bueno para dar una orden, pero desde el momento que tú dices no, estás trabajando desde la carencia. ¿Sí? Hay que subir la energía, ser un poquito más positivo. Al principio te va a costar muchísimo trabajo entrar en eso, pero definitivamente lo puedes lograr. Y al poder lograr ese cambio, vas a switchar también el cerebro de que no esté en sintonía con el no. Me merezco, puedo, tengo, hay. Hay una gran diferencia. No tengo, no puedo, no hay. Si sabes, y se siente, al decir las palabras, se siente inmediatamente cómo sube la energía. Me merezco ser próspera. Me merezco tener las cosas. Soy una buena persona. ¿Sí? Todo eso hace que tu campo energético suba. Entonces, hay que tratar de corregir lo que traemos por hábitos de decretos. No, 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 no tengo, no puedo, no hay, no, no, no funciona, no sale, no, no, no. Entonces, cuando estés vibrando acá, así como cualquiera de las dos, a ver mamá, cambia. Háganse una seña, acostúmbrese, cambia. ¿Qué tienes que hacer? Poder modificar tu lenguaje. ¿Por qué? Porque en automático, ¿sí? Tú jalas todo tu karma, jalas toda esta energía, la jalas a lo negativo. Y entonces me estás alimentando esas energías que traes, que se alimentan de tus pensamientos. De no hay, de no tengo, de no puedo. Si puedes, si hay, si mereces, adelante. ¿Quieres hacer algo con ellas? Sí, vamos a hacerle una, tengo que, tengo que quitar algo que me estorba, que me está molestando de ella. Este, se lo tengo que quitar, así como que mira, mis deditos ya están así como, vamos a, vamos a mover esas cositas que hay por ahí. Ok, entonces nos preparamos y lo hacemos, ¿vale? Vale. Escoge una, por favor. Veamos. Ok, aquí nos dice que tienes, esto es una manifestación de un cristal atlante, dice que tienes que anclarte en lo emocional. Fíjate que chistoso que hablamos de emociones y todo, ella lo escogió. Cristal atlante, anclarte en lo emocional. O sea, necesitas hacer modificaciones en lo que es la parte emocional, de no estar en el no hay, no tengo. Esto es una confirmación de lo que vamos a hacer. Hoy traigo, para esta limpia en particular, ya saben que a mí me encanta el café. El café nos ayuda muchísimo a limpiar todas estas situaciones negativas. Me disculparán, el espacio es realmente muy, muy chiquito. Así que tenemos que concentrarlos mucho en este espacio. Te voy a pedir. Las manos, vas a tallarte las manos con esto. Tú también, hermosa. Tallese las manos con esto. Y lo van a tirar al centro. Bien talladitas, bien talladitas. Imagínense que están sacando todo lo que tienen ahí atorado, que no funciona, que está en los pensamientos, en el cuerpo. Pido los elementos que se manifiesten aquí. Pido el elemento al fuego que me ayude a mantener limpio este espacio. Ahora sí, lo pueden tirar en medio. Perfecto. Bríncate en medio, por favor. Gracias. No. 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 No te quiero aquí. Conmigo no. De aquí te vas. De aquí te vas. Corto. Corto. No. No. De aquí te vas. ¿Algún amor perdido por ahí que tuviste de joven? ¿Segura? Sí. Aquí hay un amor guardado. ¿Por qué quieres llorar entonces? No. No. Venga. ¿No lo quieres decir? Está bien. No, no recuerdo. No. No recuerdo. Eso, prefiero que me digas eso. Sí, no, no recuerdo. Ok. Prefiero que me digas aquí. Corto lo que no pertenece. Corto lo que no pertenece. Destruyo y descreo lo que está bloqueado aquí en esta parte. Destruyo y descreo lo que no debe ser. ¿Hace cuánto que no te des parásitas? Ya, cuéntame. Eso tiene mucho que ver que estemos en los pensamientos negativos. Porque todos los parásitos, todas las lombrices, las levaduras, los hongos, nos bajan el campo áurico y nos hacen trabajar en lo negativo. Entonces, ¿de qué se alimentan ellos? Nosotros tenemos azúcar, emociones y nos trastornan, nos trastornan totalmente nuestro campo energético y nuestro campo físico. Destruyo y descreo lo que no debe ser. Corto, 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 corto. Todo lo cármico que no le pertenece. Todo lo cármico que no tiene que estar aquí. Corto, desplazo, destruyo, descreo. De la otra mano. Esplazo, destruyo, descreo. Destruyo, descreo lo que no me pertenece aquí. 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 ¿Estás bien? Sí Fuego, te pido que llegues Te manifiestes en estas pasiones En este lugar Para que limpies y destruyas Todo lo que no pertenece Todo lo que no tiene que estar aquí Todo lo que fluya Les pido que te manifiesten aquí Les pido Nena, ¿tienes novio? Por ahí te anda rondando un niño, ¿verdad? Ok Aguas Cuidado con él No es todo lo que dice ser ¿Vale? Qué raro no prendió de este lado Ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Si se fijan Donde se lavaron las manos Donde tiraron la sal Casi todo se va Hacia el centro Sí Casi todo se está consumiendo en el centro Chistoso porque no hay viento Y la llama está aplastada Higiene para el centro Tenemos una cabeza Súper marcada ahí Si la alcanzan a ver ¿En aquel lado? Si me pasas mi puñal Ahorita te lo enseño Me voy a atravesar ¿Aquí? ¿Sí? ¿Sí? Como una serpiente Ah, una serpiente Ok ¿Aquí? Aquí está como una mujer embarazada Papá, ti Cuidado con el novio O el pretendiente ¿Sí? Cuidado Porque aquí hay un embarazo Hay que tener cuidado con eso ¿Hace poco hubo una pelea aquí en la casa? Ok Aquí está marcada Una separación Temporal Momentánea ¿Sí? ¿Con quién fue el pleito? Ok Aquí está Sí La familia Aquí ¿Tienes más hijos? Sí ¿Quién? ¿Un niño? Sí Aquí está el niño ¿Está enfermo? No ¿Estuvo enfermo? ¿De? Bueno Tengo dos Uno fue asmático Era asmático Y el otro Cada que se me enferma Es de hospitalizar Sí Porque aquí se ven Aquí sí lo alcanzan a ver Está el cuerpo de un niño Aquí En esta parte Y se ve acostado También puede ser mi hija la más chica Ella se me enferma muy seguido Pero aquí no me marca si es niña o niño Sí Me marca un niño Sí Un menú Sí Ok Qué más Tienes un enemigo oculto O enemiga Mujer ¿Qué es la serpiente pintada? ¿Sospechas de alguien? ¿Hm? ¿Sospechas de alguien o no? No No Una mujer Pero aquí está tu suerte Mira Hay una herradura aquí ¿Sí la alcanzan a ver? Aquí hay una herradura Sí Esa es tu suerte Y tu suerte está La bloquea Esta mujer La bloquea para que te llegue a ti Y tu suerte está en ella Eso es lo que te puedo decir De lo que salió Ya te nunca había hablado tan claro Y ahora sí hablo muy muy claro El oráculo Vamos a decir Vamos a ver Me voy a atravesar ¿Qué? ¿Qué nos dice el oráculo? ¿Qué es esto? ¿Lo menos? Para ustedes Me voy a atravesar Una carta Y una carta A ver Leanos lo que dice ¿Qué puedes perder? Nada te pertenece Libérate Que lo bueno te siga Te encuentre Te dorase Y se quede contigo Ok A mí me interesa más Lo de tu mamá Porque ¿Qué puedes perder? Libérate ¿Qué hemos estado hablando Desde que llegamos? Sí Empezamos a Ya quitamos cosas Entonces No me vuelvas a jalar No me vuelvas a traer Lo importante es que tú Estés vibrando En otra sintonía ¿Vale? Y a ti te dijo Que lo bueno te siga Te encuentre Te dorase Y se quede contigo Que hablamos de Quién era su suerte ¿Vale? Tú eres la suerte De tu mamá Así que Cuida mucho esa suerte No hagas cosas Que no tengas que hacer Ni te metas Con quien no tengas Que meterte ¿Vale? Entonces Creo que Más claro No se las puedo poner Y más claro No se los puedo explicar El mismo oráculo Me encanta Porque les está confirmando Lo que estuvimos hablando Ya pueden estar más tranquilos Va a cambiar su Ya va a cambiar su suerte Y todo Y este Les voy a recomendar Que se den baños Todos Los de la familia Vas a poner a calentar Entibiar agua En una olla Una cuchara de bicarbonato Y café Y se van a bañar Normal Y se enjuagan De aquí hacia abajo ¿Vale? Imagínate Así como esta serpiente Que se está cayendo Todo el Todo eso Se está cayendo Y se va por el El desagüe ¿Vale? Entonces Eso les va a traer Un cambio Les va a hacer Un resucheo Energético Y como a ti Te quite Algunas cositas Por ahí Entonces Para ti Es más importante ¿Ok? El cambio El resucheo Otra cosa Es muy Muy importante Que esto lo hagas Por lo menos Por siete días Un día sí Y un día no ¿Ok? Ok Esto es lo que Esto lo puedes dejar Un rato más Y ya después Lo pueden limpiar Sí Bueno ¿Alguna otra pregunta Que tengan? ¿Algo más que quieran saber? Aprovechando que está aquí Madeline No No yo no No sé tú No Bueno Tú tienes muy buena estrella Y aquí te lo está diciendo Tú eres la suerte De esta casa Así que Siendo la suerte De la casa No es una responsabilidad No quiero que lo tomes Como una responsabilidad Sino que todas tus buenas acciones Van a repercutir En todo lo que tenga que ver Con la familia Porque al romper esta parte Y al cambiar el campo energético Tú Tú eres el ADN Al modificar el ADN De todo lo que viene arriba Se modifican automático Para ti Entonces tú Vas a tener Toda la suerte Que tú quieras Y todos los caminos abiertos Aprovechalos ¿Sí? Entonces Eso es bueno Muy bien Pues entonces Nosotros nos despedimos Muchísimas gracias Por la confianza En nuestro equipo No retiramos Recuerden seguir A Madeline Leandri Van a estar apareciendo Por aquí Todas sus redes sociales Hasta pronto Todas sus redes sociales